Voy seguro Dispuesto a morir por la causa Intranquilo Porque mi lado oscuro no descansa No soy un buen tipo Soy un diamante en bruto Y el corazón viviendo Entranacimientos y lutos El insomnio me conoce más que nadie ¿Tú quién eres pa' decirme Que la edad es un detalle? Honro a mi padre evitando sus errores Honro a mi madre siendo fiel a mis amores Y aquí me tienes con un nudo en la garganta Porque cielito lindo no se llora Aquí se canta Un caballero aunque me subestimen Busca mis huellas digitales en la silueta del crimen Viviendo con personas que no saben querer Ellos buscan venganza pues no saben perder Por eso nadie me lo cuenta Crecí entre huracanes, terremotos y tormentas Al final todo acaba en las fauces del tiempo Que poder tiene un dios sin creyentes ni templo Sé que el arte no es mío pero lo contemplo Desnudo en mi libreta haciendo un nuevo verso Al final todo acaba en las fauces del tiempo Que poder tiene un dios sin creyentes ni templo Sé que el arte no es mío pero lo contemplo Desnudo en mi libreta haciendo un nuevo verso Y estoy yo haciendo estos versos que nadie pensó Recuerdo que era un juego cuando comenzó Disfrutando el sabor de cada tropezo Y estoy yo haciendo estos versos que nadie pensó Recuerdo que era un juego cuando comenzó Disfrutando el sabor de cada tropezo El solitario descorcha otra botella que en la noche es larga Y morirse así es dulce en una vida tan amargue Liberado mis cargas voy ligero como el viento Transparente como el arte inalcanzable como el tiembre Si en la ciudad del pecado huérfano de directrices Entre personas sin alma literatura y deslices Fortaleciendo mi mente y mi carácter no mis bíceps Un nuevo estepario hambriento huyendo más fuerte que Jinxberg Entre bajones y subidas rindome mientras camino en callejones sin salir Ya no me lamo las heridas les pongo limón y sal y las bajo con un tequila En la avenida central de esta ciudad que me lata Vi una estatua con tu nombre donde hoy solo queda un cráter Muy tarde para una oída pronto para un contraataque Dispuesto a perder la vida antes que aceptar el envío Y estoy yo haciendo estos versos que nadie pensó Recuerdo que era un juego cuando comenzó Disfrutando el sabor de cada tropezo Y estoy yo haciendo estos versos que nadie pensó Recuerdo que era un juego cuando comenzó Disfrutando el sabor de cada tropezo Hey yo, hey yo, hey yo Al final todo acaba en las voces del tiempo Que poder tiene un dios sin creyentes ni templo Sé que el arte no es mío pero lo contemplo Desnudo en mi libreta haciendo un nuevo verso Al final todo acaba en las voces del tiempo Que poder tiene un dios sin creyentes ni templo Sé que el arte no es mío pero lo contemplo Desnudo en mi libreta haciendo un nuevo verso